Unido que nunca, que nunca, eso que nos dijo el comandante hace tres años, unidad, lucha, batalla y victoria, vino para momentos como este. Tenemos que afinar muy bien quiénes son los enemigos, tenemos que afinar muy bien quiénes son los responsables y esa Asamblea Nacional tenemos que recuperarla, eso debe ser nuestra granja. Tenemos aquí cerca de dos horas, yo tengo una reunión con el presidente ahorita, pero yo quisiera, yo quisiera. La fortaleza de la Revolución Bolivariana se sustenta en buena medida en la voluntad del máximo liderazgo de la Revolución, de enfrentar esta cultura capitalista, favoreciendo el contacto directo con el pueblo, interpelándolo, pero sobre todo dejándose interpelar con él, convirtiéndose en una suerte de intérprete de las demandas y las aspiraciones populares, dándole voz a los que nunca tuvieron y haciendo visibles a los invisibles, a los marginados, a los olvidados y a los explotados. Así es, este es el gobierno, ¿cómo es que dice Duce? O venencial, el gobierno venencial. Nosotros lo que hacemos es mandato del pueblo, nosotros escuchamos permanente. Miren, yo no me imagino, nosotros que estamos todos los días, ustedes que estaban hablando de los ministerios, ¿saben qué cosas increíbles en los ministerios? Eso no existía, por ejemplo, en las oficinas de atención al ciudadano. Yo no sé cuántas operaciones, cuántas prótesis, cuántas sillas de ruedas, cuántas ayudas sociales, cuántos techos, todos los centros días del mundo, cualquier ministerio, en la cuarta república para ver un ministro. Miren, habría que ser millonario y comprarse un restaurante en la tercera, los concejales, para que en la cuarta república te dieran una ayuda, pero una operación. Bueno, sería la caridad de algún multimillonario, nosotros, compatriotas, tenemos que cerrar filas hoy más que a mí, y yo les invito, yo no me sé la canción completa, pero yo les invito a que cantemos patria querida. Esa ya saben, uno, dos, tres, ¡alguien! Con el camino en que vengo, como el brindado, como un reloj, con el osco, con la gorra y el acero, que guarda la patria en el cielo con Dios. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Patria, 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 tuyo es mi alma.